¡Oh, qué bien! ¡Lo sacaremos esta noche! ¡Un momento! ¡Uno, dos, tres! ¿Ves mutante atrapado en la laguna? ¿Es responsable en la planta nuclear? ¿Laguna para pescar o laguna nuclear? La gobernadora solicita que se investigue la planta nuclear. Y estoy aquí para hablar con ustedes sobre nuestro pequeño amigo, Blinky. Muchos de ustedes lo consideran una horrible mutación genética. Nada más lejos de la verdad, pero no soy el único que lo dice. Preguntémosle a un actor personificando a Charles Darwin lo que piensa. ¿Qué tal, señor Burns? Hola, Charles. Sea bueno y dígale al público su teoría de la evolución natural. Con mucho gusto. Verá, con frecuencia la madre naturaleza cambia a los animales dándoles dientes más grandes, largas más fuertes, tierras más largas o en este caso un tercer ojo. Y si estas variaciones resultan ser una mejoría, los nuevos animales se desarrollan y se multiplican y se extienden sobre la faz de la tierra. ¿Quiere decir que este pez podría tener ventajas sobre otros peces? ¿De hecho, ser una especie de super pez? ¿No me importaría tener un tercer ojo y a usted? No. Lo ven, amigos. Si nuestros oponentes antinucleares y sus manifestantes se encontraran a un elefante retosando en el agua cerca de nuestra planta nuclear, probablemente culparían al fantasma nuclear por su ridícula nariz. La verdad es que este pez es un milagro de la naturaleza. Y su sabor es incomparable. Así que, en resumen, digan lo que quieran de mí. Puedo aceptar sus ataques, pero no calumnien al pobre e indefenso de Plinky. Buenas noches. Dios los bendiga. Queremos que cene en casa de uno de sus empleados. Ah, ya entiendo. Todos los ciudadanos y ciudadanas comunes de este estado olvidado de Dios me verán compartiendo el estofado con Eddie Marca Tarjetas. Así daré gusto a todos. La única pregunta es, ¿podremos encontrar a alguien tan común? Bueno, yo sabía que habría sacrificios. ¡Oh! ¡Oh, qué deliciosas tostadas! A propósito, la noche antes de las elecciones el señor Burns vendrá a cenar. ¿Qué? Hay algunos reporteros y camarógrafos, pero ellos no cenarán aquí. ¡Qué bien, un circo de periodistas! ¡Absolutamente no! ¡Vamos, Marge! Me pregunto si dirá algo sobre ese horrible pez. ¡Oh, Marge! ¿Cuál es el problema? Apuesto a que antes de que los gerios hicieran este escándalo ni siquiera sabías cuántos ojos tiene un pez. ¡Bien! 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 Marge, regresa a la cama. Gracias, Homero. Estoy bien aquí. ¿Qué pasa? Quiero estar cerca de ti. Pero yo no quiero estar cerca de ti. ¿Por qué dices eso? No quiero estar cerca de alguien que no me deja expresarme. Pero tú sí puedes expresarte en el lindo hogar que cuidas y en los alimentos que sirves. Bien, Homero. Es suficiente. Tienes razón. ¡Qué bien! ¡Genial! Eso es. Así es como voy a expresarme. Tienes razón. Buenas noches. ¿Eh? Señor Burns, su campaña parece llevar la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? ¡Excelente! Y ya que le haré preguntas, ¿puedo preguntarle por qué está contaminando el planeta en forma tal que algún día podría volverlo inhabitable? No, hija. Bastará con la otra pregunta. Bueno, creo que su pregunta también es... ¡Marge! No se preocupe. Mi hija es muy inteligente y memorizará su pregunta para mañana en la noche. ¡Ya llegó! Hola, Homero. Marge, luce encantadora. Y miren, traje un postre. ¿Bar, quieres decir la oración? Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto. Así que gracias por nada. Solo un niño inocente podría decir esa blasfemia. Dios los bendiga a todos. Amén. ¿Sabes, señor Burns? Mi familia y yo... Lisa, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerle a tu tío Montgomery? Sí, señor. Una muy tonta. Señor Burns, su campaña parece llevar la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? Oh, una pregunta difícil, pero muy justa. Ay, mamá, eso fue horrible. Lo siento, hija. Todo terminará pronto. Pero, mamá, ahora somos las herramientas del mal. Lisa, estás aprendiendo muchas lecciones esta noche. Y una de ellas es darle a tu madre el beneficio de la duda. Tendrán una oportunidad, una vida justa y un mejor trato. Huele delicioso. ¡Vaya, un bes de tres ojos! ¡Sé un plato, señor Burns! Ni siquiera podrá despegar. ¡Arruinará todo! A ocho columnas, Burns no puede tragar su propia historia. Las últimas encuestas indican que la popularidad de Burns descendió hasta el suelo como pez comido. Aún deben quitarle algunos trucos. Smithers, prepare café. Aún no estamos vencidos. Sí, lo estamos. Vámonos, está acabado. ¡Esperen, regresen! ¡No pueden hacerme esto! ¡Soy Charles Montgomery! ¡Bam! Simpson, el propósito de los años que me quedan... ...será ver que sus sueños no se cumplan. ¡Oh, oh! ¿Estás en problemas, viejo? ¡Oh! Y sin embargo, si los matara, yo terminaría en la cárcel. Esa es la democracia para usted. Usted es noble y poético en la derrota, señor.